el objetivo del mindfulness es lograr un profundo estado de conciencia el cual permite situar nuestra mente en el aquí y ahora permitiéndonos mejorar así la calidad de vida de nuestra salud mental en este espacio doctor en casa vamos a hablar sobre el mindfulness y cómo nos puede entregar herramientas muy importantes para mejorar nuestra calidad de vida preste mucha atención el doctor en casa estamos hoy día junto al doctor pedro salinas quintana él se pertenece académico de la facultad de salud de la universidad central muchas gracias pedro por estar hoy con nosotros hola claudio muchas gracias por la invitación pero no feliz de estar con contigo de poder hablar un tema tan interesante hoy día que yo sé que algunas personas ya han escuchado hablar de él otros lo practican el mindfulness queremos conocer más queremos saber qué personas o para qué personas podría ser muy útil poder aplicar el mindfulness en su vida primero quizá partir definiéndolo no sí bueno mindfulness es una es una adaptación de alguna manera que se ha hecho de todas las prácticas meditativas de que tenemos registros provenientes particularmente de oriente mindfulness se retoma algunos elementos de la de la meditación zen de meditación vipassana o de otras técnicas y prácticas meditativas y los condensas yo creo en un modelo que sirve para que cualquier persona independientemente de su experiencia no previa con meditación pueda llevarla a cabo diariamente y sin ningún tipo de requisito especial correcto ahora en quién está indicado cuáles son las indicaciones que tú darías o recomendaciones para utilizar el mindfulness mira el mindfulness está indicado por una multiplicidad de ámbitos o sea yo diría que cualquier persona viviera y pudiera practicarlo no no contrariamente a generar algún tipo de contraindicación yo creo que solamente genera beneficio no requiere de mucho tiempo pero particularmente lo que hemos visto y es lo que los estudios indican es que ha funcionado muy bien por ejemplo con personas que están cursando algún tipo de cuadro ansioso depresivo ya con personas que están enfrentando estrés en lo cotidiano que en estos tiempos de pandemias algo muy usual y muy frecuente con es utilizado con niños para facilitar ciertos procesos de aprendizaje he utilizado en contextos laborales para mejorar también las condiciones de rendimiento laboral de ciertas unidades donde esto se inserta he utilizado con deportistas deportistas de alto rendimiento que también quieren mejorar su performance entonces si tú me dices donde donde puede ser utilizado en cualquier ámbito donde la persona quiera lograr un mayor armonía estabilidad mejor funcionamiento de lo que son sus condiciones básicas de vida fundamentalmente el mindfulness permite que nos centremos en el presente no en el aquí y ahora y evitemos estos viajes hacia el futuro preocupaciones que hablamos del pasado explícanos un poquito entonces también la importancia de eso no de de poder centrarnos si mira el énfasis de mindfulness está exactamente como tú lo dices muy muy pensado en lo que se llama el aquí y el ahora cierto porque porque una más gran cantidad de lo que es nuestra ansiedad de lo que experimentamos como ansiedad a nivel cognitivo emocional fisiológico cierto que son finalmente son sensaciones que tenemos en el cuerpo que muchas veces la gente no la sabe identificar también pero dolores molestia cefalea dificultades para dormir falta de ánimo apetito falta de propósito quizá en la vida todas estas cosas se derivan de lo que denominamos como ansiedad anticipatoria es decir nuestra cabeza siempre está anticipando lo que va a venir siempre está tratando de predecir lo que viene y en ese proceso a veces es un poco complejo porque creamos en nuestra mente imágenes modelos explicaciones de cosas que en realidad no son o no tiene sentido o no tiene sentido que la anticipemos de alguna manera entonces aquí ahora cuando nosotros estamos aquí ahora muchas de esas preocupaciones de la idea de la meditación no necesariamente que no existan porque probablemente van a estar pero que se desvanezcan un momento que se diluyen dentro de lo que el peso que tienen en nuestra vida diaria si nos centramos en el aquí en el ahora nos damos cuenta de que respiramos que estamos respirando que nuestro corazón late que estamos sintiendo que somos seres que estamos en el mundo que somos partícipes del mundo en un mundo que además no estamos solos estamos interrelacionados con otros seres vivos y ahí lo que hemos observado es que inmediatamente la ansiedad va disminuyendo va bajando nos centramos en que respiramos nuestro corazón late estamos bien ok hay problemas todos enfrentamos problemas lo iremos resolviendo a la medida que se pueda pero cuando nos centramos más en el presente obviamente que hay muchas cosas que de estas preocupaciones esta ansiedad anticipatoria este temor es anticipatorio cierto que están asociados a varios cuadros psicológicos pierden potencia dentro de la de pierden potencia dentro de lo que es la conformación psíquica o mental o el estado mental de una persona correcto ahora como 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 se practica para las personas están en la casa como pueden entrar en este mundo existen tutoriales puedo descargar algo hay cursos como 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 ingresa está lleno clavio yo creo que desde los últimos 20 años tanto la literatura como los tutoriales como los talleres los lugares donde se puede practicar se han multiplicado enormemente o sea yo creo que es cosa de googlear y meterse alguna red y va a encontrar material al respecto de distinta calidad claro como en todas las cosas que lo va a encontrar ahora cómo se puede practicar es bastante sencillo no no la por la gente que a veces cree que el mindfulness requiere de poses o posiciones corporales o de totes corporales llamadamente agua y no es así necesitamos probablemente un lugar tranquilo una silla donde poder sentarnos cómodamente no tan cómodamente como para que nos des sueño por supuesto es algo que ahí entraríamos en otro estado mental es esto esto lo que lo que lo que finalmente si nosotros pudiéramos condensar o resumir el estado mental que nos propone en un estado de relajación activa correcto relajación activa porque si yo metiendo en la cámara y me pongo y quiero relajar el cuerpo tengo alta probabilidad de que eso se transforme en sueño y finalmente voy a tener una relajación pasiva pero cuando yo libero a mi sistema nervioso central libero a todo lo que son mi sistema de neuro perceptivos de distractores o estímulos que están más allá de lo que ahora estoy viviendo o sea si saco estos pensamientos entonces me centro en mi cuerpo en lo que estoy sintiendo en mi respiración en mi latido en la temperatura de mi cuerpo en que a lo mejor puedo sentir algunas molestias producto de la postura o producto del estrés diario si me voy centrando en esto claro efectivamente lo que voy teniendo es un despertar a la conciencia corporal física que me permite estar relajado pero activo o sea mindfulness lo que busca finalmente es ser una especie como de despertar interior cierto es como una no es una iluminación en términos así como algo que me ilumine porque algo algo sagrado me tocó algo así extraordinario me tocó no yo precisamente creo que es todo lo contrario es entrar en la iluminación de lo cotidiano en las cosas que vivimos diariamente entonces cómo se puede practicar mi impulsa hasta lavando los platos lavando los platos podemos practicar nosotros si nosotros nos concentramos en esa tarea que estamos haciendo ahí y podemos de alguna manera darnos cuenta del agua como tocan nuestras manos de las burbujitas que salen maravillosamente de los platos centramos en eso bueno estoy ahí estoy en ese momento no estoy en la estoy en la cuenta no estoy en el taco no estoy en pandemia no estoy en nada de eso estoy lavando los platos o sea la gran la gran ciencia de mindfulness es poder vivir en el momento oye pasa pasa pedro que de repente la gente se olvida uno olvida algunas cosas que hizo en el día y yo creo que básicamente por eso porque ha estado en esos momentos que eran momentos quizás importantes para uno por ejemplo el tema de la progresión del alimento que a lo mejor pucha que comí hoy día como no no a ese nivel pero pero hay partes del día que te pierdes justamente porque en ese momento estabas pensando en otras cosas planificando otras cosas que claramente no está mal pero cuando esto es permanente claramente se van generando estos como lapsus o no absolutamente a veces cuantas veces como tú dices que no nos damos cuenta de dónde estuvimos cómo nos sentimos las molestias corporales que si acaso estamos disfrutando el alimento por ejemplo que comemos diariamente sentir el gusto nos comemos que se yo una frutilla y estamos comiendo porque está ahí porque parte quizás del postre de un lugar pero no estamos degustando las frutillas no estamos saboreando el agua en su pureza no nos damos cuenta no nos damos cuenta cómo nos toca el sol cómo sopla el fiel estas cosas que uno ve a decir ah pero que volado no 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 es volado entonces al final se trata simplemente de que uno entra entra en contacto con cosas que es lo que vivimos cotidianamente por eso yo creo que mindfulness lo que decía no es no es una ciencia ni una disciplina de lo extraordinario es todo lo contrario es de lo es de lo que vivimos ordinariamente en su maravillosa cotidianidad en lo que se nos aparece momento momento pero pero conscientemente conscientemente de eso que vivimos minuto a minuto segundo a segundo instante instante y lo vivimos tanto corporalmente mentalmente interés yo diría que por ahí va más o menos la ciencia de la tremendo tema y esperamos que con este tema que hemos conversado hoy día junto a Pedro Salinas la gente que está en la casa Pedro pueda quedar motivada si usted no conoce al mindfulness investigue como dice muy bien Pedro hoy día hay tutoriales hay información en la red de mejor y menor calidad pero existe y lo importante lo dice Pedro ¿no? empezar a ser consciente cada minuto de nuestra vida disfrutar cada minuto de nuestra vida sin estas proyecciones hacia hacia lo que viene o hacia lo que pasó sino que pensando en cómo desde hoy día construimos para adelante claro déjame agregar algo cortito porque por favor ahí es que es fundamental decirle a las personas que esto no es solamente una meditación que esto tiene efectos en la salud o en el sistema en el sistema cardiovascular en el sistema inmunológico en nuestros niveles de estrés de cortisol o sea busquen y pueden encontrar y hay muchos datos científicos que dan cuenta de los beneficios de practicar mindfulness o cualquier otra forma de meditación así es Pedro un abrazo un abrazo grande para ti muchísimas gracias por este contacto por tu tiempo un agradecimiento especial a la facultad de salud de la universidad central que sé que trabaja en estos temas y está muy muy pendiente ¿no? de todo lo que significa mejorar la calidad de vida de las personas muchas gracias Chloe que estés bien que estés muy bien más allá de las técnicas utilizadas en el mindfulness existe una filosofía de vida basada en lo que se entiende por vivir fíjese en el aquí y ahora gracias a esta forma de vivir es posible liberarnos de situaciones que nos bloquean y nos hacen perder el control permitiendo un estado mental más sano y por supuesto en paz si quiere volver a ver este capítulo lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com www.mundodec.com